Maestro Pablo Arrellanes De una manera generosa y de esa misma forma nosotros venimos a Morelos con la intención de hacerle un homenaje 41 años ya, casi una vida dedicándole a ser productor primero de Agave Bueno, decirles que estamos en Tepoztlán listos para esta Semana Santa y por supuesto para este Festival del Mezcal en donde esperamos recibir una gran afluencia de gente Turismo, creo que todos unidos podemos hacer muchísimo más la Secretaría de Gobernación, Gobernatura todos estamos pendientes de este tipo de eventos y solamente estamos aquí para sumarnos Complacen recibir a los productores de mezcal en los estados con denominación de origen sean bienvenidos por los productores anfitriones y autoridades de nuestro estado anfitrión del mundo tierra del general Emiliano Zapata Salazar ¡Gracias! ¡Gracias!